¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están amigos de Solo de Fútbol? Los saludamos en este sábado 16 de febrero del 2019. En este sábado ya futbolero donde se está jugando ya la jornada 7 del fútbol mexicano. Y pues vamos a comentar el primer partido de esta jornada que se llevó a cabo el día de ayer en la ciudad de Morelia, Michoacán. Antes que nada quiero hacer un breve paréntesis para mandar una felicitación a Oscar Alfonso Gómez que nos escucha desde Zamora, Michoacán. Él cumple años el día de hoy y le mandamos una fuerte felicitación a sus amigos Solo de Fútbol al buen Oscar que te la estés pasando muy bien. Sabemos que él no es un futbolero 100% pero sabemos que está al pendiente de nuestro canal de fútbol. Así que le mandamos un fuerte abrazo hasta Zamora, Michoacán al gran Oscar Alfonso. Pues después de haber hecho este pequeño paréntesis amigos de Solo de Fútbol vamos a comentar este primer partido de la fecha número 7 del fútbol mexicano. Que empezó el día de ayer en el estadio Morelos allá en Morelia, Michoacán. Un equipo de Morelia que ha tenido un difícil inicio de temporada ante el equipo indudablemente que está jugando mejor al fútbol que es el equipo de la pandilla del Monterrey. Un marcador que fue 3 goles por 2, el marcador final. Un partido, buen partido, le podríamos poner entre 8 y 9 de calificación. Estuvimos viendo por ahí el partido, pues fueron 5 goles y buenos goles. Buenos goles sobre todo el de Rogelio Fuges Mori que indudablemente está teniendo una campaña soberbia con el equipo de la pandilla. Precisamente él al minuto 29 puso adelante al equipo de Monterrey con un gol desde una larga distancia, 3 cuartos de cancha. Pero al minuto, al minuto posterior, al minuto 30, Edison Flores empató el marcador a un gol. Minutos después, en el minuto 59, pues se fue adelante el equipo de Morelia con un gol de Gastón Lescano, poniendo el marcador 2 goles por 1. Sin embargo, pues sabemos que el Monterrey es un equipo poderoso con una nómina muy, muy de las más poderosas. Y pues nuevamente Rogelio Fuges Mori al minuto 77 puso el marcador 2 goles por 2. Y ya sobre el final del partido, en el minuto 90, Carlos Rodríguez, uno de los jovencitos de Monterrey, pues puso cifras definitivas. Tres goles por 2, el equipo de Monterrey vence al Morelia. Con esto, el equipo de Monterrey, pues se va a mantener en la cima, pase lo que pase, como superlíder del torneo. Vamos a ver un poco las alineaciones que presentaron estos equipos, pues para conocer un poco los jugadores que cuenta cada plantel. El equipo de Morelia salió en la portería con Carlos Sosa, salió con Efraín, el Chispa Velarde, Jorge Valadez, Sebastián Vegas, Mario Osuna, Edison Flores, Roberto Meraz, Aldo Rocha, Gastón Lascano, Carlos Ferreira y Miguel Sanzores. Mientras que el equipo de Monterrey salió con el portero Barcelo Barobero, Nico Sánchez, el tirador de penales, Leonel Benlloni, José Basanta, Layun que debutó con el equipo de Monterrey, Eric Cantú, Celso Ortiz, Maximiliano Mesa, el fichaje más caro de la liga, Rogelio Fugues Mori, Avilés Hurtado y Ángel Saldívar que está a préstamo por las chivas. Esas fueron las alineaciones de los dos equipos. El Morelia dirigido por Roberto Hernández ya desde hace algunas temporadas y el equipo de Monterrey por Diego Alonso que busca consolidarse este pues como el técnico que está requiriendo el equipo de Monterrey. Por ahí este hubo amonestaciones como el caso de Edison Flores en el minuto 14 y Aldo Rocha en el 78 y por parte del Monterrey Eric Cantú al minuto 17, Miguel Layun al 36 y en el minuto 45 Ángel Saldívar. Pues con esto el equipo de Monterrey se alza con una importante victoria, tres goles por dos ante el equipo de Morelia y seguirá como super líder del torneo una fecha más. Pues este fue el resumen del partido Morelia contra Monterrey. Vamos a seguir comentando en otro video, otro partido de esta fecha número 7. Por lo pronto nos despedimos amigos de Solo de Fútbol. Les pedimos suscribirse al canal y darle un like si el video es de su agrado. Muy buenas noches.